Bueno Yami Ya miren Kevin aquí a echar el pollo Teo le dijo que contáramos los pedacitos Así es, pero eso que es de pato o de pollo? Este es el del gallo Ah el del gallo Vale después te preguntar Del gallo Yo soy Brice Adiós Aquí bien gracias a Dios Kevin todavía trabajando Mira echándole ganas a nuestros videos ahí Estamos muy contentos y felices Y ahora usted me puede dar cámara Si yo le voy a preguntar cómo se siente Ahí estamos pues Cuidado tío Ori Bueno Kevin, aquí está Kevin Piedrasanta la orden Yo soy el que grabo Un beso pues Kevin a todos los suscriptores A mi verdad A sus admiradores que tiene Un saludazo Kevin en que estamos? A la flor Ah para la florinda A la chulinda A la chulinda Sí teodores como dijo usted Aquí estamos al chien En la hecha de los tamales Pues bueno les estaban mostrando un poco Ya fui a enfocar a Yami Que estaba echando los pedazos de pato y pollo Y usted también que estaba partiendo ahí el pato ¿Verdad teodores? Pato otra vez dijo Dos patos y un gallo Vaya así es Entonces estábamos al chien aquí Mostrándole un poco sobre la acecha de tamales Cómo se van a hacer Cómo van a quedar y todo Y también vamos a enfocar cuando vamos a comer ¿Verdad teodores? Así es Kevin a la final pues aquí como pueden ver Chana se está echándole ganas también limpiando las hojas ¿Qué tiempo? Ya me aburrí Yo miro que cada rato se aprieta los ojos y la boca ahí Pero no pasa de ahí ¿Cómo te sentís papá trabajando? Ay ya al cien pero ya me hubiera Acá un ratito se rasca la cabeza así Que si ¿Cuándo voy a terminar? Ya eso sí Y y y y ¿Puedes emborar tamales de carne Chana? No sé pero lo vamos a aprender Exacto Aprendiendo se echa a perder todo Es de positividad Ajá ¿Y qué fue hacer usted niña? Que ahora ya fui a echar los pedacitos de ¿Los contó mi amor? Sí Ah bueno Ahí Ah bueno Ahí estamos pues Yami Así es Puedes enfocar ahí un poquito mamá Ahí lo van a aprender dice Oh dice el jefe que aprendamos a grabar Bueno pues Chana yo creo que ya se aburrió un poquito de De limpiar las hojas Dirá Chana ¿Cuándo voy a terminar de limpiar todo esto? Hay que sepan lo que la mujer hace hija Sí así Así es tío Bien dicho Los hombres en un momento valoran lo que la mujer hace Ah pero ellos dicen No es que las mujeres no se cantan ¿Cómo que no? No haces nada No haces nada ¿Qué te quedaste haciendo? Ah Aquí tú dices en la casa Dice pero qué Nada más sentada Nada más sentada ¿Verdad? Nada más sentada dice Vaya Vaya el hombre va a trabajar llega a su casa a descansar Hay mujeres que trabajan en el sol y llegan O de que van a trabajar a ayudar al marido Hacer el almuerzo ¿Te imaginas? Todavía son las 10 de la noche y echando cumbas Sí Para algunos varios horarios de descanso Sin nada Todavía le dicen a uno ¿Qué te quedaste haciendo en la casa? Huevonaza Ajá 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 Así es tía Oris Ya estoy parada de las 5 de la mañana Ya tía Oris ya está algo cansadita Pero no se rinde ¿Verdad? No me rindo mamá Aquí vamos Vamos a hacer la carne con la canción de Vicente Fernández Ajá Ah también Ajá Echale ganas mija porque después de esta no hay otra Así es tía Oris Voy a disfrutar otra mal pero ya bien ganado Pero bien ganado bien matado ya tía Es el cumple de un gran hombre que tengo yo Ay el gran hombrote ¿Dónde está el gran hombre? A ver dónde andará Ahí entró ahorita miren Ahí está miren Más que no hay piñata no hay papel dijo el mismo Pero ahí sí le vamos a cantar Le deseamos felicidades Le deseamos felicidades Por cumplir un año más y otro más que cumplirá Le deseamos felicidades Tía Oris usted canta bien bonito Sí yo por poco y me voy al mundial Me voy a ir hundo con los cantantes Dios Me voy con los internacionales conejos Ah también Mi mamá me voy con los hermanos que alaban a Dios porque ellos sí De veras ¿Verdad que sí? Sí Ay Dios ¿A usted le hace tía Oris? Yo le hago a todo mamayita Así es ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo? Ay por algo mamá Por algo un tamal Por algo un tamal pero con el pedazo Grande El hombre me deja sola y se va por allá Sola yo empiezo a agarrar la guitarra y a echar a la charranguera ahí Dios mío Kevin Piedrasanta ¿Y Kevin? ¿Qué? Bueno ahí está Estaba atrás de cámaras Pero ahorita ¿Qué le va a poner a hacer tío? No ahorita usted grabe y él que me ayude ¡Ah bueno! Porque él siempre es que se va a capear por allá y no regresa Pero hoy sí va a hacer algo ¿verdad? Hoy sí va a hacer algo ¿Verdad? ¿Verdad Kevin? Sí ¿Verdad Kevin? ¿Verdad mi amor? Va a echarlo al perola ella con Yami Porfa Y cuenta los pedazos porfis ¿Me quiero aguantar papá? Bueno pues ahorita le tocó a Kevin ¿Cuántos iban dijo? Echar 69 ¿69? Sí, ahora él le va a tocar contar lo demás Solo que ¿Molesta un poquito el humo a Kevin? Sí Los pedacitos del gallo y los patos pues ya se están cociendo ahí Bueno tía Doris ya estás dando los tomates De tía Doris Están preparándose el recado Ese es el recado del tamal de carne Ahí le pusimos chile ancho, chile guajillo Ahí van ajos asados, los franceses Va miltomate Va chile de pimiento también Pasa Pasa Etcétera Le eché pasas para que salga bien Un francés Un francés Bien nice Bien nice Bien Y ahorita Sebastián va a ir a hacer el molino Y ya como le decía ya di la receta de los tamales La pepitoria también La pepitoria Y aquí está la semilla de ayote Mire que le dicen calabaza Y eso es que aparte Sí, porque eso como cuesta que lo muela el molino Ah Y entonces que es el licuado eso Sí Ah bueno A ver como le muela porque no hay luz Ah sí es cierto La parte de allá también es el del molino de Ajá De molinos De un lado De licuar lo hice sin energía ahí Pero lo voy a echar así en seco al molino Para que lo muera Vamos para allá Eso de eso faltaba Sí Quiero la vainilla molir Sí, no, si la molé Cami o este ¿Vas a hacer primero el maíz o el pecado? Primero el maíz No 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 ¿Vas a hacer primero el maíz o el pecado? Ah ya es polla Estamos poniendo el recado Kevin para los tamales Teodores Teodores Pero Yemi quería echar primero el maíz Si Aoz chicas sientes que están echando Un pequeños Tienes Una vacuna Una vacuna Ahora te van más ahí, Jermyn. Ya se termino de moler la masa, ahora que se lo lleve Kevin. Grabá tu chon. Grabá que se ve Kevin. Ahora se lo lleve. Bueno, vamos, le pasa. Quinta el papa. Ya vamos ya a hacer el recadito. Hasta ya vayami y chenar también. Así es. Vamos tía Doris. Vamos, vamos, vamos en marcha. Vamos, vamos, vamos. El mundo de alegría. Jermyn, ¿cómo vayas? Aquí ya moviendo la masa. Pero está el guajón y caba. Los ojitos que tiene. Estoy con un poquito de gripe y el humo me está molestando. Pero aquí estamos ayudando a tía Doris. Usted sabe que somos un grupo. Así es. En ambos. Ah, tía Doris. Dice Kevin que estoy algo apónica y que hago hinchadita. Los amo ahí. Me le digo que somos un grupo y no nos quedamos. No nos quedamos. Tenemos que seguir de frente, ¿verdad? O sea, pero aquí está. Bueno, nosotros aquí estamos ya cociendo la masa, ya el recado. ¿Ya fue a enfocar el recado? Y vamos a dejarles aquí este video para que cuando ya hacemos tamales y lo vamos a servirles. Porque ya está, ¿verdad? Así es. Y van a ver todo lo que hacemos. Que Dios les bendiga y ahí nos sigan viendo. No.